Siento que esta noche perdimos, sangre y sangre ha caído, la batalla final Solo rojo en mil pedazos, voy cayendo despacio, gambeteándole al mar El tiempo va calmando este dolor, ha servido un trago para dos Esta noche perdido, en un camino sin fin, el destino me tendió, una atrapa se brille de mi Esta noche voy sin rumbo, a un lugar que prometí, a encontrarme con mi sombra, con la vida que perdí Perdí Cierto que ya todo olvidaste, poco a poco cambiaste, no sabes ni quién sos Tengo tantas ganas de verte, necesito perderme, solo una noche más No me enseñaron a decir adiós, aprendimos a fuerza del dolor Perdí